Pues eso, empecé en Murcia, luego pasé a Madrid, de Madrid pasé a Italia, estuve en Verona, de Italia ya pasé a Grecia, Turquía, luego estuve en Riyadh, en Arabia Saudí. Y ahora estoy en Dubái, pero igualmente me gustaría seguir viajando e ir a Japón, México, me quedé todavía mucho charco que cruzar. He trabajado en muchos estilos de diferentes maestros, de derecha e izquierda súper diferentes y es verdad que con unos encajan más y te sientes como natural y con otros te cuesta más encajar, pero es verdad que a día de hoy creo que tengo un estilo también marcado, pero no me atrevería a decir eso, porque me quedan muchos años de carrera y me gustaría seguir adaptándolo, pero me gusta coger de cada maestro una cosa, fusionar y hacer mi propio estilo para no ser clones. Pero sí, me quedan muchos años para seguir experimentando, a ver cuál será. Pues me costó mucho. Ensayaba por la mañana, por la tarde iba a la academia de diseño, muchas horas sin dormir cosiendo, me levantaba mientras cosía, me abría de piernas, compaginando ahí, pero es verdad que ahora sí que es verdad que estoy mucho más enfocado en la danza, porque no diría la manera más fácil, pero al final en el mundo de la moda hay muchísimas marcas, muchísimos diseñadores y digo, tantos años que he estado bailando, quiero explotar, pero igualmente de una manera u otra voy metiendo la moda dentro de mis trajes con los que salgo al escenario, de un espectáculo, intento siempre contar como una historia de un pequeño diseñador detrás, pero siempre, por ejemplo, siempre que bailo como solista siempre llevo mis diseños. Ha sido una manera también como de yo mismo apoyarme a mí. Seguramente sea el bailador morinense más internacional que tenemos. Todo este periplo que ha comentado de rutas por todos lados de Europa, en el mundo es tan solo en cinco años, porque empezó a los 16 años de Madrid, ya cuando empezó a salir, hasta los 21, cinco años, tan solo cinco años el recorrido que lleva, que empezó con ocho años aquí en el Conservatorio de Murcia, y la progresión le hizo tenerse que ir a Madrid, aconsejado precisamente por el Conservatorio de Murcia, y apoyado por los padres a los que, de luego, me solidarizo mucho con ellos, porque más que solidarizarme, lo que les hago es animarles y transmitirles un gran afecto por mi parte, porque no podemos imaginar los que somos padres el perder a un hijo en ese sentido, profesionalmente, con tan solo 16 años, que yo lo he visto, es así de natural y de espontáneo, para potenciar su formación, pues es una apuesta arriesgada por muchas cosas, no solamente por el futuro profesional, es también el afectivo, el perder el contacto diario con una familia, yo me puedo imaginar, no lo va a decir él, evidentemente, Alejandro, pero esos periblos que ha comentado en soledad, sin tener a su familia cerca, eso lo lleva él también en su mochila, y seguramente también le habrá hecho crecer como persona, que también es muy importante. Yo solo decirle a Alejandro que nunca olvides, sé que no lo haces, porque siempre que tienes oportunidad vienes a ver a tus padres y a visitar otra vez tu ciudad, Molina de Segura, que nunca olvides que eres de Molina de Segura, nosotros, desde luego, yo como alcalde, no voy a olvidar que tú eres hijo de Molina de Segura, y por tanto, todo lo que vamos a hacer para que los demás molineses puedan ver y disfrutar de tu arte, lo vamos a hacer. Ya hemos hablado con la concejala de Cultura que está aquí con nosotros, y vamos a hacer posible que Molina de Segura pueda ver a Alejandro Romero, debutar por primera vez en Molina de Segura, ante todos nosotros, ante su ciudad y ante todos los molineses.